En esta nueva pizarra planteamos nuevos ejercicios que nos ayuden a entender lo anteriormente explicado, pues esto va a resultar más sencillo. Por ejemplo, vamos a trabajar también en función del marco de referencia y vamos a trabajar distintos marcos de referencia para que ustedes mismos se den cuenta sobre qué estoy hablando con exactitud. Voy a plantear, por ejemplo, aquí un ejemplo con un marco de referencia en planta, ya. Esto es planta, ya, o vista horizontal, como le llaman si no me equivoco, o de águila, bien, desde arriba. Eso es para un caso. En otro ejemplo, plantearé otro ejercicio, visto esto en una sección, bien. En otro ejemplo, aquí también similar, esto lo haré en planta, lo haré en planta. Y por otro lado, yo tendré acá abajo también otra vez en sección, pero en cada uno de estos ejemplos voy a variar las geometrías y las cinemáticas, es decir, voy a variar un tanto las propiedades imprescindibles, básicas, de las zonas de cizalla y o fallas. Por ejemplo, para el primer ejemplo de la parte superior izquierda, en planta yo puedo tener un conjunto estructural de esta manera, mapeado así, bien, formen algunas estructuras, flexiones que se puedan ir uniendo, ya, de esta manera. Esto mapeado en planta y no estoy colocando tampoco ninguna escala, por si acaso. Una de las características principales de las zonas de cizalla y la razón por la cual las estoy dibujando de esa manera es de que no siempre son continuas, por las mismas razones que ya había explicado minutos antes en el gráfico inicial de las zonas de cizalla. No son continuas o no suelen ser continuas y las podemos tener mapeadas así, independientemente de la escala. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esto, esta tendencia estructural, muy bien, si tenemos esa tendencia estructural y nosotros a partir de algunas evidencias vistas aquí, una evidencia, otra evidencia, de las cuales también vamos a hablar luego, y una tercera y una tercera y hasta una evidencia en distintas partes de este corredor, pues yo averiguo que este sistema, este corredor principalmente tiene una cinemática dextral, bien. Entonces, eso yo lo puedo tener así, bien, por este lado a la derecha puedo tener por ejemplo esto, otra zona de cizalla mapeada de este modo, en las cuales yo he tomado estaciones, he tomado puntos y tengo distintas evidencias. Entonces, pueden ser muchas, yo solamente pongo aquí por facilidad una, dos y tres, con sus coordenadas, en la base de datos y todo ello. Y yo veo principalmente que las estructuras son inversas, así, bien, de esta manera, son principalmente inversas, con un busamiento hacia el noreste, ya, así. Lo voy a pintar muy bien para que se entienda, una síntesis muy grande de la geometría y la cinemática. En este otro ejemplo tendré una sección donde tendré una zona de ruptura, una zona de cizalla de este modo, tal cual lo viéramos en afloramiento, y nosotros hemos determinado que la cinemática es así, de esta manera. Y en el otro caso, por ejemplo, aquí, en este último espacio en blanco, yo voy a tener esto, voy a tener esta tendencia estructural, una zona de cizalla, que sí, en efecto, digamos, puede que tenga, digamos, un nivel estratigráfico así. Bien, no lo voy a colocar con líneas para que no se confunda con las otras líneas que son parte de la zona de cizalla. Digamos que tengo el nivel estructural A, bien, ese nivel estructural A posiblemente está por aquí, posiblemente, de acuerdo, mi mapeo, mis imágenes, los dibujos que yo hice, etcétera, etcétera. Y ya sabemos que ahí tenemos una falla inversa. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en campo y lo que nosotros podemos mapear en función de las evidencias, los desplazamientos, posibles estructuras, microestructuras, estrellas, fibras de recristalización, etcétera, etcétera. Todas estas indicadores cinemáticos y microlineamientos también los voy a explicar poco después. Aquí estoy yendo un poco más directo al punto para poder explicar estos ejercicios. ¿A qué quiero ir con todo esto? En función de estas evidencias, yo puedo tener claramente orientaciones probables de esfuerzos para que yo, en un contexto más grande, pueda tener una interpretación previa. Pero primero hay que tener en cuenta un pequeño detalle. Para aplicar lo que voy a hacer a continuación, debo tener en efecto zonas de cizallas completas o al menos zonas parciales, ¿no? No completas, no suficientes puestas de la zona de cizalla, ¿no? En alguna parte de ese corredor, independientemente de la escala. Es decir, cuando yo veo zonas de cizalla, puedo ver todo un corredor completo, como tengo aquí en el cursor del mouse, o una parte. Una parte también me puede ayudar, ¿sí? Voy a colocar ello en otro color. Digamos que de la zona de cizalla completa, yo estoy observando este sitio, y ese sitio igual me puede ayudar. Pero lo que yo debo tener bastante claro cuando haga este tipo de ejercicios que les voy a mostrar, es que sí, debo ver primero evidencias marcadas. Evidencias marcadas que puedan ser mapeables, que alguien ya las haya mapeado y que objetivamente se vean en campo. Tal cual están representadas, por ejemplo, aquí. Lo que se ve, lo coloco. En un sketch, en la libreta o en el mapa topográfico. Y lo otro, que deben tener bastante en cuenta, que las zonas de cizalla, o alguna macro o microestructura relacionada al cizallamiento, tiene un comportamiento geométrico en echelón. Y eso es algo que siempre digo, y no siempre tampoco se presta atención. Cuando hablo sobre estructuras en echelón, estoy hablando sobre estructuras escalonadas. Eso lo voy a colocar aquí, estructuras en echelón. ¿Qué son estructuras de echelón? En español, si lo queremos decir así, son estructuras escalonadas. Pero, concisamente, lo que significa esta terminología es que tengo para un mapeo, para una zona de cizalla, o un conjunto de ellas, o un conjunto de estructuras repetidas y con tendencias u orientaciones espaciales similares. Si se dan cuenta, en cada uno de los casos, hay estructuras que tienden a ser parecidas en dirección en un mismo corredor. Por ejemplo, en el primer caso, aquí, en el primer caso, tengo una tendencia de primer orden grande principal de dirección noreste-suroeste, y muchas de esas estructuras, si bien no tienen el mismo valor de azimut o rumbo en cada caso, tienden a ser parecidas. Es decir, son un conjunto repetitivo de estructuras que tienden a ser paralelas, o que son cercanamente paralelas. En el caso 2, también, nosotros tenemos, sí, estructuras que se acumulan, se apilan muy bien en dirección noroeste-sureste, a lo largo de ese sistema estructural, esa zona de cizalla, bien, que puede formar una falla. Pero, si bien cada una de ellas, individualmente, no tienen el mismo azimut, muchas de estas se parecen, porque forman tendencias. No solamente voy a ver el árbol, no voy a ver un punto, voy a ver el bosque en total, y cómo ese bosque forma, ¿no?, o está representado bajo qué tendencia. Eso es lo que yo debo tener claro. En el tercer caso, también, las estructuras también, aquí son algunas rectas, otras más flexionadas, pero forman una tendencia similar, igual que en el caso 4, ¿bien? Entonces, es muy importante tener en cuenta todas estas características, porque el ejercicio, y lo que yo les voy a mostrar ahora, se aplica de la mejor manera posible, o funciona mejor, cuando tenemos estructuras en echelón. Y cuando hablamos de estructuras en echelón, y también en función de la naturaleza fractal de las estructuras en general, nuevamente, independientemente de la escala, esta geometría en echelón no solamente se ve reflejada en fallas regionales o en estructuras locales, se puede ver también hasta en indicadores cinemáticos, foliaciones tectónicas, que son secundarias, en riddles, en esquistosidades, en fibras o planos recristalizados, todos esos indicadores cinemáticos que alguna vez seguramente han escuchado son estructuras escalonadas en echelón y que fehacientemente a mí me dicen que es parte de un cizallamiento tectónico. Y ya a partir de ese arreglo estructural, ese conjunto de estructuras, pues yo puedo determinar una cinemática y en efecto un posible campo de esfuerzos. Por lo tanto, cuando yo hablo de estas estructuras, por favor, no hay que aplicar lo que vamos a hacer ahora cuando tenemos vetillas aisladas o estructuras aisladas. Debemos tener un conjunto de ellas que formen una geometría o una tendencia que posiblemente tengan una cinemática en la medida de lo posible, de lo que yo pueda identificar, pero que tengan orientaciones repetidas y cercanamente parecidas entre sí. Y ya con eso, lo que yo puedo realizar es esto. Para el primer caso, tengo una cinemática dextral y tengo una dirección principal de primer orden de dirección noreste-suroeste, entonces yo debo tener una convergencia oblicua. Si se fijan, aquí empujo de izquierda a derecha desde donde tengo el cursor del mouse, empujo y arrastro aquí. Aquí empujo, empujo y arrastro aquí. Por eso es que tengo la cinemática dextral. Esa es la interpretación. Grados más, grados menos, pero es una interpretación a priori que yo puedo hacer en campo para tener una buena idea de cómo se pueden mover mis estructuras. Entonces, esto es bastante útil para las personas que trabajan en labores subterráneas y que frecuentemente pierden la traza de las vetas, por ejemplo, de la misma manera. Y el tema de las vetas es algo que también voy a hablar en los próximos minutos para que vean la relación con esto. Entonces, tengo una convergencia oblicua, como decía, ángulo oblico más o menos, pero jamás este sigma 1 para este caso va a ser ortogonal o perpendicular a esa traza, a esa tendencia de primer orden noreste-suroeste. Para el segundo caso, evidentemente, si yo tengo que la traza es noroeste-sureste, yo no voy a tener una convergencia oblicua en función de lo explicado para el modelo de Anderson en los ejemplos anteriores, sino tenderé a tener que el sigma 1 sea lo más cercanamente posible perpendicular y o ortogonal a estas estructuras. Lo mejor posible. De hecho, que no va a ser perpendicular u ortogonal al 100%, pero tenderá a hacerlo. Y eso a mí también me va a dar una lluvia de ideas en campo para conceptualizar la posible cinemática y estado o palioestado de esfuerzos de estas estructuras. A la izquierda, en el primer ejemplo, convergencia oblicua, y en el segundo tenemos la convergencia ortogonal. En el tercer caso, que nosotros tenemos ya no en planta, sino en sección, ya como ustedes pueden ver allí, es evidente que para tener una cinemática extensional, a manera de una falla normal, digamos que acá hemos tenido un dique desplazado, un alito de estratigrafía desplazada, y hemos mapeado las estructuras del medio que tenemos a la izquierda, es evidente que para que yo tenga este movimiento, yo debo tener aquí, localmente aquí, localmente, y lo voy a poner resaltado en rojo, localmente, lo que yo debo tener para tener ese movimiento, es una convergencia oblicua, que haga que esto se mueva así, de este modo.